Mienda existente y poderosa Estrellita marinera, dame razón de mi amor Tú que iluminas el silencio de la noche La que logró penetrar el corazón de toda la rajita grupera A mí me gusta la cumbia caliente y yo la bailo pa' gozar Es saber como baila la gente y es pura felicidad A mí me gusta la cumbia caliente y yo la bailo pa' gozar Es saber como baila la gente y es pura felicidad Con el mismo propósito y el poder con que fue creada Hoy más fuerte que nunca Fuerta, puerta, puerta se escucha puerta Sale un toro encurecido Aquí está, aquí está Para entregar lo mejor de su música La Internacional Banda Móvil La Internacional Banda Móvil de Don Alberto García La Internacional Banda Móvil de Don Alberto García Esta es la Internacional Banda Móvil de Don Alberto García 2, 6, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10 La leyenda continúa ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!